¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Feliz nuevo día! ¿Qué andamos? ¡Maduramos! ¡La excepción que andamos! ¿Qué pasó por aquí? ¡Pasó algo! Si nos pasa algo, pues... Es el peligro que hay. Es el peligro que se aviesga aún de andar manejando todo el trato de bien. Están aquí por las carreteras. Este es el riesgo, pero... ¿Alguien lo tiene que hacer? ¡Buenos días a todos! ¡Yo no te digan siempre! Hoy, mañana, en el diario, siempre. Ahorita cierro el frigo y que no van a moverse. Un abrazo para cada uno, cada cual. Está bien nomás. Está empaquetado el camino hacia el oeste de Los Ángeles. A su ferro. Ahorita la está moviendo porque lo cerraron. Algo... 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 Algo grave pasó allí. Pues... Solamente deseándoles igual un feliz día. De bendiciones para cada uno y cada uno. De bendiciones para cada uno y cada uno. Aquí estamos. Ya estamos. Todo lo que sea por serán. No los dejo. Para no enfadarnos tanto. Aquí estamos. Un beso para todos. Un beso para todos. Adiós. 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 Adiós.